Bueno, yo vivo con mis tres nietos, que sus padres se fueron a Chile a buscar días mejores. En este tiempo de pandemia, lo he pasado muy feo, pero Dios no falta para nadie. El bono escolar es de gran ayuda para los niños y para los padres. Yo ni siempre, él te da lo que él promete, ¿no? Porque él nos prometió. Y ahora ya estamos viendo que es realidad ya lo que nuestro alcalde está haciendo, ¿ves? Dios va a querer que ya salgamos de todo esto y que ya vivamos una vida tranquila, no como ahora, que uno tiene que estar con el cuidado y todo, pero seguimos adelante.